Hola amigos y amigas, esperando que estén todos bien Los invito a que me acompañen a ver el video de hoy ¡Chia! Bueno, vamos a comenzar con el curso de audiovisual Bueno, en este video voy a empezar con el programa Sony Vega Que es un programa que ocupo para la edición final de todos mis proyectos Sobre todo para subir videos como este en YouTube ¿Ya? Así que vamos rápidamente No me gusta hablar mucho, me gusta ir siempre a lo concreto al giro Así que amigos, acá está Bueno, como consejo si tienes dos o tres programas Sea de audio, de video, de efecto, en 3D De imagen, de lo que sea Tú ves con cuál te quedas ¿Ya? Sin que te diga una persona Rápido con los programas porque... Es ser por lo mismo y cambiarnos una cosa Bueno, sigo con la... Bueno, un poco, una pequeña introducción Vamos a hacer un ejercicio también en este video Para ver si les sirve para sus ediciones de video, amigos y amigas Bueno, cabe decirle también que... Con el programa que estoy grabando la pantalla de mi... De mi PC se llama Bandicam Y es muy bueno, con él tengo configurado para que me grabe... La imagen y los dos sonidos aparte que es del micrófono Con porto USB Y el audio que se genere dentro del computador Para poder editarlo bien y diferenciar los volúmenes Y todo eso en la edición final Bueno, aquí tenemos la barra de... De... De archivos, editar, ver, insertar, herramientas, configuración y ayuda Bueno, yo lo tengo en español Ojalá que ustedes lo descarguen también en español Y ahí estamos Acá estamos la barra de reproducción Algunos punteros Que se ocupan muy poco Se ocupan siempre uno, dos, máximo Y acá también este se ocupa igual un poquito alto Que es para que los... Las fotos, los videos, los audios Se vayan acoplando hacia la izquierda Aquí tenemos la barra de... La línea de tiempo Donde vamos a tener nuestros videos Fotos, imágenes Música Aquí tenemos la pantalla De... La preview Final Ya, aquí también hay una... Si tu... Si tu proyecto es muy grande O muy chico O la tarjeta de video Todo eso Aquí te da muchas opciones Para... Previsualizar el video De la mejor forma posible Esta pantalla para que se vea la pantalla grande Y... Escape para... Regresar a la pantalla Bueno, en este caso Tengo que tenerlo así Repartido las ventanas De Sony Vega Por el... Video Ya Para grabar todo lo que... Está dentro del programa El Sony Vega Eh... Yo por lo... Por lo que... Puedo contarles Que yo esta pantalla La tengo en una sola pantalla grande En el HD Y todo lo que controle Lo tengo en otra pantalla cuadrada Ya Para así Tener mejor vista Y resolución De esta... De la pantalla final De la que se vea el final Entonces por aquí Por ejemplo Esa pantalla Esa ventana no me sirve Entonces esto yo lo puedo agrandar Un poquito más acá Lo puedo agrandar un poquito más abajo Para que se vea más grande Ya Pero que pasa Que se me va a checar acá abajo Entonces ojalá que ustedes Para empezar con esta edición El video Tengan dos pantallas Amigos y amigas Para... Poder Revisualizar mejor este video En una sola pantalla Eh... Bueno Eh... Para empezar el proyecto Por ejemplo Aquí en esta ventanita En este icono Dice propiedades de video de proyecto Nosotros vamos a apretar ahí Y podemos elegir el proyecto Que vamos a hacer Ya Eh... Por ejemplo Para que se vuelva más liviano Y todo eso para subirlo Y los formatos Y los formatos Eh... Bueno En 29 En TS Si estamos bien Eh... Desactivado Aquí en este formato de pixel Lo vamos a cambiar Al segundo Que dice Punto flotante de 32 bits Niveles de video Ya En calidad En calidad Renderización De máxima resolución Le vamos a poner la mejor Porque queremos la mejor Para nuestros videos Eh... Tipo de desenfoque De desenfoque De movimiento Le vamos a poner Gaussiano Eh... Método De eliminación De entrelazado Le vamos a poner Ninguno Ajustar a los medios Este lo vamos a dejar Tal como es Y le ponemos Aplicar Y Aceptar Bueno Vamos a hacer unas pruebas Y vamos a renderizar También para que Vayan viendo Ustedes Como Viene Realmente Este programa Bueno Ahí tenemos Medio de proyectos Acá tenemos Medio de proyectos En los que uno va ocupando Y te lo va dejando En esta carpetita Explorador Ya ahí tengo Todo en mi disco Mi pc Uno Dos Tres Cuatro Tengo Cuatro disco En mi pc Eh... Transiciones Tenemos las transiciones Las transiciones Que podemos usar Efecto de videos Tenemos efectos de video También Tú puedes ir También Por ejemplo Hay alguno Todos estos Vsc Son efectos de video Que yo he descargado Muchos 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 De cargado Muchos Efectos de video Eso si No se ocupan Todos Ya Nunca He ocupado Más de Dos o tres Efectos de video Y nada más Pero eso Lo vamos a explicar En otro Video Y generador de medios Tenemos Estos Colos sólidos Tenemos créditos Tenemos Todo esto Ya Esto yo no he echado mano ¿Por qué? Porque yo tengo Bastante material Que Emulan Todo eso Bueno Nos vamos a Explorador Ya Recuerden Ya vimos Lo que es El proyecto Lo tenemos listo ahí Para una mejor calidad Al momento de Reutilizar nuestros videos Proyectos A ver Vamos a hacer uno Con Video Vamos a ver Video Imágenes E imágenes Bueno Video Lo podemos A DM Squad Eh Bueno Lo podemos ir En video Eh DM Mike Eh Trabajos Hechos Lo vamos a ir Eh Demo Vamos a hacer unos demo Que tengo por ahí Listo Ya Por ejemplo Aquí tengo un video Lo tomo Y lo arrastro Hacia abajo Este video No tiene audio Por eso no se ve el audio Ya No coloco play No coloco play Con el teclado Con el espacio Ahí está viendo ¿Ven? Bueno Ahí tengo un efecto Que hice En el After Effects Que es de Trackeo Es un video De una ciudad Y yo esto Lo Lo Trackeé En 3D Y le puse Esta foto Recortada En formato PNG Y mi logo También Y un efecto De De chispita Por ahí ¿Ya? Bueno ¿Qué otro? Vamos a integrar Este de acá Este está con sonido Ahí Da el audio Ahí Bueno Este es el Master final Que va diciendo Si voy saturando O no Y aparte En esta Línea de tiempo El audio También va diciendo Si saturo O no Bueno Le vas a bajar Un poquito Volumen Ahí está Muy bien Entonces tenemos Un video Sin audio Y un video Con audio ¿Ya? Vamos a ver La transición De esto Empieza Bueno Para una transición Rápida Vamos Este A pasarlo Un poquito Para acá Y ven que se Ve como una curva Y eso es como Un simple Fire Y ahí da El Fire Bueno Ahí se ve un poco Lento ¿Por qué? Porque está ocupando Memoria Y yo acá En vista previa Lo tengo Automático Entonces lo vamos A colocar en blanca Vamos a ver Que pasa ahora Ahí me tomó Al tiro Esta pequeña Transición Que es una transición Simple ¿Por qué? Porque yo le cambié La vista previa Se la bajé ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa en esta vista previa? Se va a ver De menos calidad Pero no así Va a quedar De menos calidad El video Solamente es una vista previa De menos calidad Para poder Que lo efecto Acá que le pongamos Imagínense Que una simple Transición Se vea Bueno ¿Qué pasa si yo no quiero Este audio? ¿Cómo lo elimino? Si yo aprieto Abajo Aprieto Suprimir Se eliminan Los dos ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo lo elimino? Bueno Voy acá Pincho abajo Donde está En la parte del audio Y lo elimino ¿Pero qué pasa si Este 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 primer video Tenía un audio ¿Ya? Tenía un audio Acá al lado Y yo solamente quería Eliminar El segundo audio Entonces para eso Vamos a apretar Encima del video Vamos a Presionar La tecla U Y ahí Ya estos dos Están separados Entonces yo elijo El audio Y aprieto Suprimir Y ahí Ya no está El audio Del segundo video ¿Ya? Suponiendo que En el primer video Todavía sigue el audio Bueno Muchas gracias Seguimos con la música Y tenemos Pequena transición Que no es un fader Ya Vamos todo bien Esta Está Vamos a ver Las propiedades Este video Está en 1920 Por 1080 Ya Es más grande Que este Que está En 1080 Por 120 Bueno Ya Seguimos Vamos a mezclarlo Con una imagen Ahora Vamos a nuestro Esplorador Voy para arriba Rápidamente Donde tengo Mis imágenes Imágenes Diseño Bueno Estas imágenes Muy buenas Que voy a compartir También con ustedes Amigos Textura Tenemos un abstracto Por ejemplo Esa Y la arrastro Arrastro Acá Ah Adelante Como apreté Dos clics Acá Se puso Se puso Esta imagen Al tira Pero la voy a borrar Porque no necesito Entonces Según donde tengamos El puntero Acá Por ejemplo Si yo aprieto Dos clics Ahí Igual se coloca Ya Y también Arrastrando La colocamos Ahí La pegamos Y ¿Qué pasa ahí? Y se ve La imagen ¿Cierto? Bueno Esta imagen Es más pequeña Que el proyecto Entonces ¿Qué hacemos aquí? Aretamos Ese icono Bueno Ese icono Para empezar Este icono El primero Es para agregar efectos A la imagen O al video ¿Ya? Y ese segundo icono Es para agrandar Vamos a ver Lo que se vea todo Por eso lo digo Con dos pantallas Mejor Más fácil Entonces Y se agranda Y para acá Se achica Y se agranda ¿Ven? Pero ¿Qué pasa? Que en esta imagen Sigue Siendo El No alcanza A dar Los pixeles Del proyecto Ya A 1080 x 120 Se ve negro Uno piensa que Al agrandarlo Podría ser Pero tampoco Lo ilimita Y que vamos a hacer En este caso Yo coloco Botón derecho Hacer Coincidir Con Aspecto De salida Recuerden bien Hacer coincidir Con aspecto De salida Y Ahí ya se ajustó Automáticamente Al ancho De nuestro Proyecto La imagen Bueno Ahí hicimos Coincidir Con el proyecto La imagen Que era Más pequeña De lo ancho Del proyecto Que nosotros Pusimos acá De 1280 x 720 Ya Ahí tenemos Bueno Aquí también tenemos Un pequeño Tips Para La respuesta De este Calidad Bueno Se me olvidaba Una cosa muy importante Amigos Y es Acá En video Cada video Porque aquí no hay La opción Pero Cada video Que ustedes Coloquen en la línea De tiempo Aquí en el proyecto Final Si uno lo renderiza Este movimiento Que aquí Se ve así Como Como un desenfoque Ya En todos los videos Se va a ver así Entonces Que pasa Que cada video Que nosotros pongamos En nuestra línea De tiempo Vamos a tener Que ir a propiedades Botón derecho De propiedades Y Tiquear El de acá abajo La opción De acá abajo En el evento De video Que dice Deshabilitar Remuestreo Ojo Que a todos A todos los videos Hay que hacerle Eso Provedades Deshabilitar Deshabilitar Remuestreo A la imagen No ¿Por qué? Porque la imagen Es una imagen Ahora Si la imagen A la imagen A la foto Como quieran decirlo Le ponemos Un movimiento Que se mueva Ahí vamos a tener que Apretar El Deshabilitar Remuestreo Ya Así que Ya Ahí hay una solución Ahí hay otra Estamos viendo Aquí también Bueno Aquí ya que vemos Ya que vimos Recién Un Un Pequeño Transición En este Le vamos a dar Una Vamos a checarlo Bueno Aquí le voy a mostrar Una cosita Interesante Aquí ya lo chido Si Esta se achica Solo No se achica Con el Audio Porque ya lo separe Con la tecla Si no lo hubiese Separado Con la tecla Se mueven Los dos Juntos Para allá Bueno Si Y Este no me siguió Ya Pero que pasa Si yo Estoy ahí De nuevo Y aprieto Ese icono Ahora Ese Y todos Los Los Videos Fotos Que estén A la derecha Me van A seguir Ven Me va a seguir Y me va A seguir Para acá Para eso Sirve Ese icono Que también Realmente Se ocupa Y es muy Es muy Como se llama Fácil de usar Y factible Para nuestros proyectos Bueno Vamos a juntarlo Agrandamos un poquito Esto logrando Le doy zoom Con la rueda Con la rueda Del mouse Adelante Para atrás Se da zoom Entonces vamos A transición Uy Ese está bueno Si Mucho ahí Ojo Que entre más complicado La transición Más memoria Te va a ocupar Entonces Le ponemos Una transición La arrastramos Justo al medio Y dejamos Los Las propiedades De transición Por default Ella me marcó La transición Cuanto va a durar Para ver Más tiempo real Tu manga Voy a tener que bajar La gráfica Entonces La Dejamos negra Y ahí se ve Más tiempo real Ya Vamos bien Bien Aquí nosotros También podemos hacer Que se Dure más La transición Haciéndolo A la izquierda O a la derecha Entonces lo hacemos A la izquierda Vamos bien Dura más Y acá Dura menos Es más rápido Ya Tenemos En este video Transición Tenemos Cómo mover Nuestros videos O Fotos De un explorador De la pantalla De la ventana De un explorador Tenemos también Una Transición De file De fade Como se escribe Fácil Tenemos también Otra transición Ocupando Las transiciones Que vienen Con el programa Tenemos también Vimos Cómo Una imagen O puede ser Vídeo también Cómo adaptarla A nuestro proyecto Según la resolución También vimos Cómo borrar Y separar Un video De su música Cómo bajarle Volumen De dos maneras De esta manera Y de la manera De acá Y también Por ejemplo Desvanecer el video Ahora vamos a hacer eso Con esta pestañita Es para Desvanecer el video Y por ejemplo Yo creo que Quiero Que el video Empiece con un file Entonces ¿Qué pasa? Agarramos aquí La esquina Y lo lanzamos Y vamos probando Y ahí empieza Con un File Que se llama Un file Que se llama un file In Y acá al final Al final digo Termina con un File Out ¿Ven? Entonces Fade in Al final Fade out Tenemos la música Bueno Pero que pasa aquí Que yo no quiero esta música Porque quiero que colocar una música A lo largo de este video Que abarque este video El segundo video Y la última imagen Entonces ya Como separamos Con la tecla U El video con el sonido Lo borramos Y como no hay ningún audio más También vamos a borrar Esta línea de tiempo ¿Ya? Porque no lo sirve Entonces ahora vamos a A ver un Explorador Y vamos a ver El video Damos imágenes Ahí que puede ser Video de Música Vamos a ver Ya Proyectos Vividmagi Renunciado No tengo renunciado ahí Proyectos Vividmagi O Fruityloops Y Fruityloops Bueno Entonces Arrastramos Se carga Y Está Música 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 Preocupado siempre Del audio Que no sature Música 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 Y terminamos En el Fy Que pasa aquí Bueno Hay dos opciones Para llegar acá Que es Recortar acá O Ir justo acá Hacer un poquillo zoom Y apretar la tecla S Con la tecla S Automáticamente Se recorta La imagen El video O audio Suprimir Música 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 Y esto también Como la imagen Que hacemos Un fail Música 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 Pero que pasa que el fail No me gusta Porque Igual termina muy allá Entonces me gustaría Que acabara más rápido Y para eso Ponemos botón derecho A la primera opción Que dice Tipo de Desvanecimiento Y colocamos S Que Acá Entonces ahí Se desvanecería Más rápido Música 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 Y al principio Música Música Hacemos lo mismo De arriba Música Cuando se lo muestra Ese icono Lo arrastramos Hacia donde Juntos Empieza El Vídeo de arriba Al fail Y quedaría Más o menos Así Música 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 Bueno Texto Podemos colocar Un texto Que también Lo vamos a probar Al tiro Pero para eso Tenemos que Insertar Una pista De video Se va a insertar Arriba Después de insertar La pista De video Botón derecho Y vamos a insertar Un medio de texto Ya Ahí tenemos La ventanita De medio de texto Ojo Para escribir Y todo eso Tenemos que Para cambiar El texto Y poniendo De efecto Tenemos que Elegirlo todo Y Coloquémosle Capítulo 1 Capítulo 1 Ya Para cambiar El La fuente El texto Es de aquí Cierto Pero que pasa No cambia Por qué Porque siempre Para hacer un cambio En el texto Hay que Encerrarlo todo Elegirlo todo No se como le diga Entonces Ahí podemos Usar esto Y acá se ve Lo bueno Que aquí se va viendo En tiempo real En la previsualización Del video Ven Si lo queremos En el centro Si lo queremos Para allá Y aquí vamos A elegir Todas las fuentes Que están ustedes Ojo Que según las fuentes Que ustedes Coloquen Aquí Aquí está la fuente Igual que en el Word Y cualquier programa En Photoshop Que ustedes Vayan a usar Una fuente Que también voy a hacer Un video de eso Les voy a regalar Harta fuente Muy buenas Tienen que descargar Más fuentes Las que quieran ustedes Y Ir a Disco C Window Y Buscar la carpeta Font Y ahí tienen que Copiar todas las fuentes Que quieran ustedes Para que aparezcan después En sus programas Ya Así que Ya dejamos esa Que más Podemos dar A la fuente Aquí hay un color De texto Ya Aquí salen estos colores Y uno tiene que ir moviendo Estos parámetros Para que salgan Más colores Ya Como el fondo Oscuro Le van a colocar Un amarillo Escala Ya Más grande Más chico Y también se puede De aquí Por ejemplo 30 O escala Ya Que es lo mismo Ubicación Ya Centro Derecha Arriba Y todo eso Avanzado El fondo Transparente O de color Como que eso no No resulta mucho Bueno Seguimiento Separar Separar Las letras O juntarlas Interlineado Ya Yo nunca había usado Estas opciones Pero Las vamos a ir Chequeando La una Contorno Ya Por ejemplo Elijimos el color De contorno Yo quiero Un No sé Ahí ya está Tanto No por él Quiero un Selectito Y Elijo El Grosor Del contorno Y ahí se va Viendo Ya Deja Un poquito Esto es para Una Pruebe Para ir Viendo Todos Los Las opciones Que nos da El Sony Vega El Sombra Este lo encuentro Muy interesante Yo porque Le da un buen Toque Y lo detecto Sombra A los videos Bueno Para activar La sombra Y dice Activar sombra Tenemos que Tiquear este cuadrito Y ahí ya se Tiquea la sombra Tenemos Desplazamiento Ya Desplazamiento Para arriba Para el lado Para el otro lado Después tenemos Desplazamiento Y sombra Entonces Para arriba Ahí está Y para abajo Entonces este Para arriba Para abajo Y este Para la izquierda Y derecha Difuminado De sombra Ya Ahí está El difuminado De sombra Más Y menos Bájalo un poquito Ahí Y Ahí estaríamos Listo Más o menos Lo 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 básico En En Texto Y Solamente Lo salimos De esta De esta Ventanita Ya Entonces acá No creo El texto Si se fijan Aquí tenemos Tres iconos Y en Lo audio O sea En los videos E imágenes Tenemos dos iconos Que uno para efectos Y uno para el recorte Y máscara Y todo eso Y en audio Solamente Tenemos Un icono Que es para Efectos De audio Y en texto Tenemos tres Que es para Efectos Visuales Para recorte Y movimiento Y para editar El texto De nuevo Ya Esa es la gran diferencia Bueno el texto Si yo quiero Colocarlo En todo el video Lo dejo ahí Y se va a ver En todo el video Ahora También Ahí le vamos a dar Un fader Para que empiece Con fader Acá le vamos a dar Otro fader Para que termine Con fader Junto con el video Pero Que pasa Que yo no quiero Aquí al principio El texto ahí Lo quiero Más chico O más allá Entonces Apreta ahí Y con este Lo voy moviendo ¿Ven? Con este Lo voy moviendo Y Aquí para A achicarlo Lo llevo Para abajo Y ahí Aquí para que lo quiero ir ¿Ya? Bueno Después En nuestro capítulo De video También vamos a ver Todo lo que es texto En el En el Sony Vega Para que Vaya Con movimiento Desaparezca Y todo eso Bueno También como El audio El video Las imágenes Y el texto También tenemos La opción De desvanecerlo También cortar Con la S Como dije Anteriormente Hacerlo Desaparecer Al medio Solamente Dejar el texto De aquí Y que aparezca Acá ¿Ya? Bueno Haciendo un resumen De este video Ya llevando Tenemos Más de media hora A mí me gusta Hacer los videos Cortitos Quiero hacerlo Cortito Pero profundo También para que Sepan Cómo usarlo Esto Más fácilmente Y rápidamente Así que Aquí Un pequeño Proyecto Pero Vimos ya Yo creo Que el 50% Cómo hacer Un video final Así que Ya tenemos Nuestra Configuración Del proyecto Y ahora Vendría Guardarlo ¿Ya? Vamos a guardar Todo lo que hicimos Acá Para eso Acá arribita Aprieto Dos veces Y Me va A encerrar Todo mi proyecto Por ejemplo Si yo hubiese tenido Este texto acá Apreto dos veces Me lo encierra Hasta allá ¿Ya? Entonces Como lo tengo hasta acá Termino todo Dos veces Y me encerro hasta acá ¿Qué quiere decir? Que todo esto Que está Contorneado Vacunazul Es lo que va a renderizar El video Por ejemplo Si yo tengo Este texto acá Y este lo muevo hasta ahí Hasta ahí Me va a renderizar el video O hasta ahí Y si yo te lo dejo acá nomás Esto no Me va a salir En la parte final ¿Ya? Me va a renderizar Solamente eso Y eso Vamos a hacer una prueba También Vamos a buscar Este texto afuera Del contorno azul Y vamos a dejar Ese evento Y ahí como está ¿Ya? Entonces Ahora nos vamos A archivo Renderizar Como Esperamos Un poquito Me está abriendo La ventana En la otra pantalla Renderizar Como Bueno Esto yo lo tengo Como Favoritos Ya Así que Pero cuando uno Elige una prendana Para personalizar Tiene que Ahí Ahí tengo Mostrar Son los favoritos ¿Cierto? Que estos son los que Más ocupo El que más ocupo El de 720 Porque este 1080 Y este de 1080 720 Entonces yo Destiqueo eso Y están acá Entonces en favoritos Ustedes Van a Internet ¿Ya? Lo que dicen Internet HD 720 Entonces como Ustedes van a tener Sus proyectos recientes Vamos para acá Y aquí Lo ubicamos Ese Ese tipo de formato En My Concept ABC AAC MP4 ABC Desplegamos Y Ahí está El 720 Y el 1080 ¿Ya? Entonces Esos son los más principales Una vez que Nosotros pongamos La estrellita de color Como favorito Tiquemos acá En favorito Y ya nos va a aparecer Solamente El formato Que vamos a ocupar De aquí Hacia adelante Entonces yo Lo dejamos en el 720 Porque ese es nuestro Proyecto Personalizar Plantilla Aquí en personalizar Plantilla Estamos bien A 29 29 970 NDS Que es La velocidad De fotogramas Permitir a fuente Ajustar Velocidad De fotogramas Este No ¿Ya? No lo tachamos ¿Ya? Eh Y esto tenemos que hacerlo Siempre Después En velocidad De bit Ese lo vamos A personalizar Y lo vamos a dejar En 20.000 ¿Ya? Para una calidad Óptima Que queremos De nuestro video Bueno Para no hacer esto A cada rato Y no se lo olvide ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a guardarlo Yo ya lo tengo guardado aquí Tengo DJ Magic Pero cuando tengamos acceso Apretamos este disco Y si no se puede modificar La plantilla incorporada Debe cambiar el nombre Antes de Ah ya Tenemos que cambiar el nombre Por ejemplo Capítulo 1 ¿Ya? Y ahí guardamos Entonces Ahora Tenemos que elegir Ese proyecto O sea Esa Esa Resolución Personalizar Plantilla Y me voy directo Acá arriba Y Ahí está el capítulo 1 Guardado ¿Ya? Y ahí va ¿Ves? Ahí lo coloco En 20.000 Ahí no está Tachado eso Y esto está Normal Así que Ahí Ya tenemos listo Nuestro capítulo 1 Y también Podemos dejarlo Como favorito Pero lo dejamos Así nomás Y Aquí Examinar Examinar Donde queremos guardarlo Bueno Yo lo voy a guardar Aquí en editar Que está La carpeta vacía Ponemos Capítulo 1 También Capítulo 1 Y guardar ¿Ya? Entonces tenemos La plantilla Tenemos La personalización De la plantilla Tenemos El El título Del video Y tenemos también Examinar Donde queremos guardarlo Entonces Después de todo eso Amigos y amigas Apretamos Alguien lo cambió Porque lo metimos De nuevo Así que Capítulo 1 Ahí estamos Y Renderizar Vamos a abrir Esta ventanita Renderizando Capítulo 1 Que El nombre Que nosotros Le pusimos En nuestro video Ahí se ve Una pre Previo Tiempo restante Aproximado Hora Minuto Segundo Entonces Hora Cero Hora Minuto Un minuto Y lo segundo Va en retroceso Tiempo transcurrido Transcurrido ¿Ya? Esto es lo segundo Y aquí dice Cerrar Este cuadro Cuando finalice La renderización Bueno A mi no me gusta Cerrar este cuadro Porque De repente Si voy a hacer Otra cosa Y vuelvo Y notar este cuadro No sé si se renderizó O no Entonces yo Prefiero dejarlo ahí Vamos a cortar Un video un poquito Hasta que se Renderice Lo vamos a apurar A lo mejor En forma rápida Y allá vamos Bueno Ahí va avanzando Si se fijaron Más rápido ¿Por qué? Porque en esa parte final En la que nosotros Teníamos La imagen La foto Entonces no hay Efecto No hay video Para renderizar Nada Es más fácil Entonces Se apura un poquito Más Bueno Aquí hay tres opciones Abrir Que va a abrir Video al tiro Abrir Calfeta Abrir Capeta Donde se guardó El video Y cerrar Este cuadrito Entonces ponemos Abrir Capeta Y Acá está la carpeta Y ahí está El video guardado Bueno Dice MP4 Damaño 67,6 MB Duración 28 segundos Bueno Como esto es Carta calidad Por ejemplo Un video De 3 minutos Va a pesar Más de 1 GB Y según Si uno Le va poniendo Más texto Más efectos Todo eso También va sumando Y así Sucesivamente Vamos a abrir Como quedó Nuestro video Capítulo 1 Ok Dime Más Maps bueno ahí está amigo ojalá les sirva este vídeo mucho 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 cualquier consulta cualquier pregunta y si quieren que siga con este vídeo suscríbase díganle a su amigo también que voy a estar subiendo muchos vídeos de estos que todavía nos faltan más programas pero sobre todo desde que ya empezamos con el primer capítulo y bueno así ahí estamos ahí está el vídeo ahí está el tutorial que a base de lo que yo sé ya yo no he tomado ningún curso profesional ni nada de esto así que con lo que yo sé me dejan sus comentarios amigos a frente campanita recuerden para que te avise youtube cuando yo suba un vídeo y eso sí que bueno por último se acuerdan que le dije acá que hasta ella renderizar el vídeo el programa hasta donde estuviera esta barra azul y fue así porque porque no rendir hizo la última parte que pusimos el texto acá así que bueno muchachos ojalá le haya gustado el vídeo y nos vemos en el segundo capítulo muy pronto ah 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 ah